Venimos a coordinar el evento de este domingo, 22 de diciembre, a las 8 de la noche. Evento es una celebración a la solidaridad argentina. Vamos a cantar en todo el país, en todos lados, al mismo tiempo, inconsciente colectivo de Charlie García, con la intención, con el sueño, con la idea, de mostrar lo que es la solidaridad argentina, que siempre está presente o se percibe en los momentos de catástrofe, inundación, pero no se alcanza a percibir que está todos los días presente. Los argentinos somos muy solidarios, estamos para poner el hombro, para ayudar desde aquellos que van a donar sangre, la donación de órganos, los que buscan personas desaparecidas, situaciones difíciles como la que pasó en Rosario y los bomberos salieron a dar su corazón, y la gente en situación de calle, siempre está. Y mucha gente que hace todos los días algo por el prójimo. Entonces la idea es que este 22 de diciembre celebremos esa solidaridad argentina, que celebremos ese don que tiene que ver con quienes somos nosotros, con nuestro ADN. Así que bajo la idea matriz de Juan Car, el director de Red Solidaria, nació esta manera de mostrar la unión y el encuentro entre los argentinos. Todo esto de una manera muy simbólica, porque se va a cantar al mismo tiempo una canción, la idea es organizar a distintas ciudades de todo el país que se junten y canten esta canción de Charly García. ¿Cómo se gestiona eso y cómo uno puede participar también? Desde hace algún tiempo atrás, a través de comentarios del boca a boca, de redes, Red Solidaria fue contando esta idea. Ya al día de hoy, y aún restan unos días para el momento clave, para este domingo 22 de diciembre, ya al día de hoy hay organizadas 300 ciudades de la Argentina preparando su manera de cantar. Podés cantar solo, pero podés cantar con tus amigos del colegio, los chicos, con los coros del lugar, o en los lugares donde hay una convocatoria grande, como va a suceder acá en Posadas, en la Costanera, que es uno de los cuatro o cinco escenarios principales que tiene la Argentina. Hay un escenario central, que va a estar instalado en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, donde va a haber numerosos artistas, y básicamente está la banda de músicos que han tocado con Charlie García, El Zorro Bonquintero, Fernando Zamalea, Javier Malosetti, y desde ahí va a salir la música de Inconsciente Colectivo, para que todo el mundo se unifique y pueda cantar sobre esa estructura. Eso se va a transmitir por distintos medios de comunicación, y todo el mundo va a poder recibirlo, algunos por YouTube, algunos por streaming, y muchos por los canales de televisión. Y entonces, de esa manera, unificamos lo que sucede en cualquier ciudad de la Argentina. La Argentina recibe lo que está pasando ahí, pero al mismo tiempo, esa transmisión está siendo enviada, cosas que pasan en distintos lugares de la Argentina. Muchos de esos, aquí, en la Costanera Posadas, que es donde Misiones hace su convocatoria y apoya esta idea de red solidaria. Entonces, aquí en la Costanera hay un escenario principal, pantallas para seguir, se invita a toda la gente que se acerque, que traiga su silla, que se acerque al escenario, y voy a dar una primicia, si les parece bien, donde tenemos artistas locales de la provincia, pero dos visitas de artistas nacionales que son muy valiosas y que estamos muy agradecidos que estén. Bandana, representando sobre todo a las mujeres, que necesitamos tenerlas siempre arriba de un escenario, y los tequis, que hace más de tres años que no vienen aquí a actuar a la provincia, y me parece que nos traen su carnaval, su fiesta fantástica, que nos pone alegres a todos nosotros. Claro, va a ser una fiesta a todo ritmo, digamos, y va a ser acá en la Costanera de Posadas, ¿no es cierto? ¿Por qué Misiones es uno de los escenarios principales? ¿Y por qué el protagonismo? Porque claramente hay una intención de demostrar nuestra Argentina unida y Misiones es uno de los lugares más representativos de nuestro país. Es una provincia que cuando vos estás en otro lugar de la Argentina, enseguida te identificás, siempre hay una relación muy fraternal con Misiones, y yo diría que todos en algún momento hemos tenido la suerte de conocer las Cataratas del Iguazú, las ruinas de San Ignacio, o esta costanera de la ciudad de Posadas. Misiones va a representar el norte argentino en esta transmisión. Está Rosario, que está montando su escenario sobre el monumento a la bandera. Está la ciudad de Córdoba, haciendo lo propio. Y hay otras ciudades distintas, Bariloche, por ejemplo, alguna ciudad de Mendoza, y en estos días se está terminando de sumar. Hay muchas ciudades, por ahí un poco más chicas, pero que tienen alta presencia del entusiasmo de la gente, como Necochea, por ejemplo, como Villa María, Córdoba. En fin, estamos recibiendo un montón de gente que nos muestra cómo está cantando, de qué lugar o barrio pertenece. Y también esto sirve para que ustedes también se sumen y nos envíen su deseo de participar. El nombre, el lugar de donde están, y contarnos que el 22 de diciembre, a las 20 horas, van a estar cantando junto a todos los otros argentinos, inconsciente colectivo. Bueno, entonces la invitación para todos ellos que quieran participar, este es el sábado 20, perdón. El sábado 22, a las 20 horas. A las 20 horas, en la Costanera de Posadas. En la Costanera de Posadas. Así que los esperamos a todos los que estén cerca. Va a ser una linda jornada llena de emoción, de mucha alegría, además de la que nos van a generar los músicos desde ese escenario. También va a participar en el momento clave, el coro del Centro del Conocimiento, que va a ser también otro momento de altísima emoción. Es un momento muy especial, es de todos, es de todos nosotros. No importa dónde vivís, no importa qué edad tenés, lo que importa es que la argentinidad, unida por su cultura y unida por su impronta, por su identidad, hacia la solidaridad argentina, esté presente. Así que este domingo, 22 de diciembre, a las 8 de la noche es el momento para que nos encontremos.